El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, junto con el alcalde de Muso, Elín José Borges, y el sector privado lograron un acuerdo para darle cierre financiero al proyecto del Hospital de Muso en el occidente del departamento. A la gestión del señor gobernador, el ingeniero Carlos Andrés Amaya, logramos reunir nuevamente las fuerzas, las empresas mineras de la región y la alcaldía hicieron un esfuerzo grande de tal forma que MTC, que es Minería Texas, Colombia, da un aporte de 650 millones de pesos. Santa Rosa, que es otra gran empresa minera que hace presencia en la zona, da 650 millones de pesos. La alcaldía se vincula con 213 millones de pesos y el señor gobernador decidió que el departamento de Boyacá va a dar el excedente, que es alrededor de 1.300 millones de pesos más. Con esto logramos el cierre financiero, se va a modificar el convenio de tal forma que el proyecto sea ejecutado por la alcaldía de Muso. Obviamente la supervisión va a estar a cargo de la Secretaría de Salud del departamento de Boyacá con todo su equipo técnico. Son 2.800 millones de pesos que se suman a los 8.000 millones que ya se tenían apropiados para este proyecto, con el cual cerca de 20.000 personas se verán beneficiadas. Se estima que la obra estaría culminada antes de finalizar el año 2019.